¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Anda, venga! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! Sexta temporada de bocados y este año no me acabo, la veo ya. Pero vamos a ver. Me suena excusa eso. He hecho por la ganchorizqueta, bajando y tengo mucho volumen todavía. Subiendo voy bien. Ha sido a contrapeso, ¿no? Subiendo me han frenado. Pero bajando, increíble. No sé si en la cadera, no sé yo. ¿Tú vas a hacer la veolia o qué? No. No, para no poner excusas. Por eso digo. Yo es que ya no sé qué inventarme. Él es Igor González de Algaldeano. Ex ciclista. ¿Y cómo os cuesta a los ciclistas correr, no? ¿Sabes qué pasa? ¿Cuántos kilos de más dirías que tengo yo ahora que de ciclista? Sí, yo te veo... O sea, es que me ven pelotas todos los días a mí mismo. Entonces yo te veo muy bien. ¿Pero cuántos kilos dirías que tengo de más? ¿15? 17 kilos. 17 kilos más que cuando le hacías Armstrong así en las contrarrelojes. Exactamente, sí. Que cuando estaba en forma. Entonces, claro, al final, cuando tienes tantos kilos y toda la vida rodando, pedaleando, sin impacto, pues ahora, cuando empiezas así, pam, pam, y luego todo el mundo piensa que sabe correr. Y correr también hay que saber. Tenemos un amigo en común, Joseba Beloki, que le dio la pedrada nada más dejar la bici a hacer maratones. Como estuvo contando. Pero... Y se hizo daño. Exactamente. Se hizo daño. Al final, el impacto hace... Yo por eso, es que el impacto, toda la vida cocinando, pues el cambio brusco, pues es que... A que aquí no te ha pasado nunca que te duela una rodilla, impactos. No. Igual que te haya saltado algo, quemazones y tal. Eso sí, es que me sigo quemando, ¿eh? O sea, parece mentira. Lo que sí tenemos en común, Igor y yo, con el deporte es que es muy importante la alimentación. Sí, yo digo que hay dos cerebros. Uno es el cerebro, que se llama, pero luego está el intestino, el estómago, que todo eso afecta mucho. Cuando estamos mal del estómago, nos duele la cabeza. Y cuando estamos mal de la cabeza, muchas veces las tripas, o estamos nerviosos, las tripas se revuelven. Así que hay que cuidar las dos partes. El otro día le oí a Perico Delgado que decía que le gustaba salir a correr en bici con mando. Tenía un puntín de hambre. No sé, no sé si... O sea, ¿esas sensaciones? Bueno, pues... ¿De no ir lleno o no ir... Hombre, ahora ya se procura no ir lleno. Ahora se procura, ahora se dice que se hay que comer tantos gramos por hora de ejercicio. Así que ahora es más importante comer durante el ejercicio que comer antes del ejercicio. Bueno, todo eso me lo vas a contar. Se va a volver loco. Mira, yo lo que voy a animar a la gente es que la víspera de la veovia, es decir, el sábado a la noche, a ver si cenan esto. ¿Vale? Que sería la base. Lleva un salmón que tiene bien de grasita. Bien de nutrientes, sí. Con mostaza. Y luego vamos a hacer una vinagreta que lleva un poco de... Con la yema del huevo, un poco de limón, aceite, soja y miso. ¿Vale? Yo creo que es completo. Porque antes de que vinieras yo leí que tú hablabas que en vuestros tiempos lo importante era la cena, ¿no? O sea... Bueno, es, es. Bueno, en mis tiempos, ahora es la cena lo importante. En mis tiempos comías, tenías dos horas, comías paséis. Siempre era comer, parecía que siempre te faltaba algo. Yo creo que ahora los nutricionistas han entrado ya, han puesto en valor lo que es la nutrición y los deportistas están mucho más informados de lo que estábamos nosotros. Nosotros era casi, casi... Cuanto más comías, más energía tenías y te voy a decir un secreto. Que la gente se pensará que es mentira, pero ha habido gente, ciclistas, que han acabado con sobrepeso una gran vuelta. Imagínate. O sea, de comer, comer y no gastar. Ahora con el tema de la peli del Movistar, todos hemos visto cómo llegaban a la meta, se vestían la vez y ya estaban con el bol de arroz. Nada más llegar. Es que para recuperarte al día siguiente lo ideal es comer durante la competición y justo después. Luego ya la cena no es tan importante de cara al día siguiente. Durante una gran vuelta, pero si hablamos de la veovia cambia, ¿eh? La cena puede ser más importante y llevar el estómago un poco más ligero. Y comer y nutrirte durante la veovia, pues será seguramente lo más importante. Yo soy súper aficionado al ciclismo y he seguido muchos capítulos que... O sea, ahora hay muchas series que se meten en los camiones, cocina de tal. Y siempre le he dicho a Andoni, que es nuestro productor, le digo, nos tenemos que meter en un camión. O sea, cuando vuelvas a estar de director, nos tienes que dar paso a estar ahí en el camión y ver lo que se hace, cómo se hacen las barritas, cómo se hacen todas esas cosas. Porque no son de... Normalmente se hacen, ¿no? En lo que yo he visto. Bueno, a ver, ahora las grandes empresas de suplementación ya hacen productos muy buenos. Antes... Y que son patrocinadores. También son patrocinadores y son marcas que trabajan mucho la alimentación del deportista. Pero luego también se hacen pastelitos con Nutella, que eso no ha cambiado, con plátano y Nutella, con... Bueno, al final, alimentos que sean fáciles de meter a la boca y a la vez de tragártelos. Porque claro, si te comes un mazapán subiendo un tumbalet, pues imagínate, si tendrá mucha energía, pero te puedes ahogar, ¿no? Así que se cuida todo. Oye, ¿qué pasa en Álava, que salís tantos ciclistas? Pues es muy buena pregunta. Yo siempre flipo. Sí. Yo en mi época estábamos 12 profesionales. Tú, tu hermano. Sí. ¿Landa? O sea, ¿qué pasa? Bueno, está Mableón, Otazu. Un montón, un montón. Muchísimos ciclistas profesionales. Bueno. O sea, es también una cosa buena. ¿Es porque no tenéis fútbol potente? O sea, el Álava... Cuidado. O sea, te quiero decir... No, igual no hay... No, si fuese por eso seríamos todos altos por el baloncesto. Sí. Que en otros sitios tendrías que ser bajitos. Eso es. Muy altos. Aquí, el baloncesto, estamos siempre haciendo el ascensor. Para arriba y para abajo. Pero allí, yo creo que son las carreteras, fíjate. Sí. Sí, en Álava yo salgo de casa y ¿qué te diría? En un kilómetro no tengo coches. Cosa que en Donosti o en Bilbao, pues la cosa cambia mucho. En Vitoria te habla. Y en Donosti pasa una cosa, que nada más a ti ya estás así. También, también. En frío. Tenemos un saludito de alguien muy conocido tuyo. A ver qué te parece. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, Igor? ¿Cómo estáis? Los tres González, aquí andamos. Bueno, Ander es González solo, nosotros somos González, Valdeano. Bueno, aquí estoy en el taxi, por Vitoria, trabajando un poco. Ahora mismo estoy parado para vosotros. Yo recuerdo cuando estaba en la Fundación Oscar y que no era ni naranja. En las cocinitas, pues digo, voy a ver qué me cuentan. ¿Estabais juntos? Yo también estuve. Ya sabes, Ander, que Igor, pues está ahora muy implicado en la alimentación, la importancia y demás. Que te cuente la anécdota que pasaba siempre en la once, cuando acababa las etapas del Tour de Francia. Nos aparecía allí con un bol, con un bol de patata cocida. Allí Manolo Sáenz mandaba a los masajistas que lo hicieran. Y quiero que te pregunte qué es lo que hacía él con esa patata cocida. ¿Cómo disimulaba el comerla? Muy importante. Bueno, aquí estamos, al taxi en Vitoria. Cuando queráis os llevo. Hasta luego, Zareja. No me puedo creer que un tío después de hacer una etapa de Tour le daban comida y la escondías o algo, ¿o qué hacías? No, a ver. Entonces, mira, Manolo Sáenz, que era un pionero, Manolo Sáenz, las cosas como son. Y muchas cosas de las que se hacen ahora y que equipos como el Jumbo o el Ineos sacan pecho, es cierto que Manolo Sáenz, entonces ya las hacía. Entonces, bueno, una de las cosas que hacía era, pues para recuperar, te daba, pues, nosotros que comíamos. Pues a ti te gustaba comerte el bocata de turno, si había una tabeta de chocolate, pues también le dabas. Es decir, todo valía cuando hacías esfuerzo y sobre todo estabas en una etapa de Tour. Primero, Manolo empezó a incluir patata con atún y cebolla. Una ensaladilla, sí. Una ensaladilla, no llevaba mayonesa, por supuesto, nada, justo un poquito de aceite. Pero yo no recuerdo qué hacía, yo sí, yo he sido más formal que la leche. A mí me decían, arre, arre y arre, y so, so. Lo haría él. Lo que pasa es que no se atreverá a contar lo que mi hermano, penso, siempre ha sido bastante más vivo que yo. Así que no me acuerdo, pero yo juraría que entonces era importantísimo la alimentación también y, vamos, comíamos de todo. Oye, tú, Igor, cuando ves... O sea, yo creo que hay veces que los deportistas, mientras estáis siendo deportistas, no os dais cuenta de lo que conseguís. ¿Sabes? Yo ahora cuando he leído tu palmares, cuando ha llegado le he dicho, oye, Igor, tío, tú con Armstrong le hacías así en las contrarrelojes y, o sea, ¿le has ganado a Neil Armstrong? Sí. A Neil. A Lance. A Lance. A Neil no le... A Neil Stevens era. No, pues mira, ahí está el León, que tuve la oportunidad de... Eso es, porque es el último Euskaldun que ha sido mayor amarillo. Sí, mayor amarillo. Sí. Durante una semana. Ha sido mi mayor experiencia. Te voy a contar una experiencia que tuve. Yo siempre cuento, y luego te voy a hacer un regalo. Yo cuento que cuando yo fui líder, que era lo que soñaba desde pequeño, cuando subía al podio y estaba solo, no escuchaba nada. O sea, me sobrepuso, te preparan para estar 20 días al mejor nivel físico, pero mentalmente no te prepara nadie. Y al final estás, pues, en una situación deseada, en un sueño deseado, pero que se te nubla, que no eres capaz de disfrutar lo que dices tú tanto. Y yo tengo el recuerdo ese de subir, levantar los brazos con el león y el maillot amarillo y no escuchar, casi casi no escuchar ni a la gente, no ser capaz de absorber todo lo que te estaba pasando. Dices que mentalmente no os preparaba nadie, pero ahora algo tienes que ver tú en eso, ¿no? Eso es, mira, te voy a hacer un regalo, mira. Vale. He escrito un libro que se llama Pedaleando hacia el éxito, y que, bueno, el libro lo que busca es eso, que primero hay que liderarse uno mismo para poder luego liderar situaciones o personas o lo que sea. Y cuento experiencias y cuento eso, ¿no? Que cuando fui líder del tour, pues, pues que esa semana estuve en el limbo y no fui capaz de gestionar todo lo que me estaba pasando. Y una de las causas de no estuviese más días fue por eso. Astron, sin embargo, era capaz de gestionar todo y eso hacía que fuese un tío más sólido y pudiese soportar toda esa presión. Así que nada, a ver, espero. Me lo voy a leer, te lo juro. Eso espero. Joder, que sí, me lo voy a leer. Escucha, entonces, ¿tú ahora enfocas el trabajo en eso? Sí, bueno, a ver, principalmente lo que hago es... O sea, ¿tú ahora qué te dedicas? Yo monté una empresa que se llama Kiron Life hace cuatro años y doy servicios a empresas que meten la actividad física como hilo conductor de los conceptos, valores y todo lo que quieren implantar, implantar una cultura de empresa. Pues cuando quieren implantarla por ahí, pues yo les ofrezco el servicio. Sea ciclismo, pues he hecho el Camino Santiago con otra empresa, he hecho, bueno, haces diferentes actividades siempre. O sea, para que tengan los empleados, tengan una relación más sana entre ellos. Es decir, la salud, la movilidad, es decir, no se trata de subir el turmalet, se trata de moverte, de saber que la salud dentro de las organizaciones son muy importantes y, bueno, pues me dedico principalmente a asesorar desde ese aspecto con las experiencias mías como deportista y como gestor de que fui de Luzcal de Luzcadi en su época. Ahora vamos con eso, que fue directo de los naranjas. De los naranjas. Ahí lo tengo. Ha sido la chuleta. Que te han vestido también, ¿eh? Te has puesto hasta la ventana, que vamos. Que me alegra mucho volverlo a ver en las carreteras, ¿eh? Claro que sí. Tengo la vinagreta preparada, yema, miso, eso lo va a llevar a triturar. Por otro lado, estoy troceando el salmón y lo estoy desespinando. Con estas pincitas voy desespinando porque luego comer el pescado limpio se agradece. Se quita súper fácil. ¿Vale? Y esto lo que voy a hacer es embadurnarlo en mostaza y luego lo freiremos, o sea, lo haremos a la plancha en el último momento. Por otro lado, tengo que hacer la guarnición, que es un cuscús, que entre ellos lleva el cuscús de toda la vida, pero le vamos a añadir copos de avena, frutos secos, almendra fileteada y brócoli. El brócoli lo vamos a rallar. Nosotros le llamamos arroz de brócoli y no es más que coger el rallador para el brócoli. Sí, pero vamos a hacer un poco de sitio. Así. Voy a poner el salmón aquí. ¿Me tienes aquí? No, si tú tienes que contarme. Tienes que contarme qué es mejor, hacer 200 kilómetros en la bici o en el coche a 25 por hora atrás de director. Porque hay veces que yo digo, además, ahora tenéis teles, pero antes solo radio. Sin duda alguna en coche. Por hora en coche, ¿no? En coche mucho mejor que en bicicleta. Sí. Hombre, eso lo vas a comparar. Mira, el tour, los primeros días te tienen que dar masaje aquí, en la zona del cuello. Porque vas todo el día así. A ver si... Vas tanta tensión, que es terrible. Más que en las piernas. Por eso dicen que en el tour la primera semana es la más peligrosa, ¿no? Sí, porque vas con una tensión frenando. Es como... Bueno, aparte de ir a 200 pulsaciones, pero es que... Que ahora se ven las imágenes de helicópteros y es que no tenéis ni dos centímetros. O sea, mucha gente pregunta, ¿no? ¿Cómo somos capaces de ir? En la mitad del pelotón, uno pegado al otro. Pues esto es como, no sé, como la M30 de Madrid, ¿no? Al final todo el mundo sabe cuál es su espacio, dónde está su sitio y nadie hace nada brusco hasta que sucede, claro. Las caídas son... Ya. Pues como cuando hay un accidente por niebla, pues 11 coches a la porra, ¿no? Y camiones, pues... El pelotón pasa igual, pasa más a menudo en el pelotón. Pero hay como una norma, ¿no? Interna ahí que todo el mundo sabe que tiene su espacio y qué movimientos pasa. Yo me da pánico. Igor, ¿tienes sensación de que has perdido vida siendo ciclista? No, volvería a ser. ¿Sí? No tengo ninguna duda. O sea, yo siempre veo que tenéis un sacrificio del copón. O sea, ¿cuántos meses estáis libres al año? ¿Cuándo eres...? A ver, la temporada era... Yo ya en mis últimos años era de mediados de octubre hasta mediados de octubre. Y tenías entre eso 20 días ahí para disfrutar de todo. O sea, mediados de octubre digo porque empezabas a entrenar poco a poco. Tenías ahí 15 días que entrenabas, hacías cosas diferentes. Entonces, ibas un poco al gimnasio y también tenías tu oportunidad de ir a cenar con tus amigos y de disfrutar prácticamente hasta finales de noviembre. Pero ya empezabas a entrenar. Era 20 días un poco más tranquilo ya entrenadas porque en enero empezabas en Australia y en octubre acababas en Lombardía. O sea, que estabas todo el día fuera de casa. Estabas, sí. Sí, de hecho, una de las cosas que más me ha costado a mí es estar fuera de casa. ¿Y lo dejas joven? De ciclista y de manager de Luis Caltel o secretario técnico cuando empecé, no me gustaba. O sea, era lo que peor iba. Soy muy casero. Entonces, a ver, no es que me gustaba tanto, me apasiona tanto la bici que, no, es que se arna con gusto no pica. ¿Estiraste mucho tu carrera como ciclista? No, no, yo a los 32 años decidí abandonar el ciclismo. Siempre he pensado que después había más vida. ¿Eso es lo que les pasa a algunos? ¿Que no preparan el después? Exactamente, no. Es que hay un dicho que digo, que lo vas a ver en el libro, que digo, el pasado se vive en compañía y el futuro en soledad. Es así un deportista cuando deja su carrera deportiva, hasta ese momento homenajes en invierno, eso me lo contó José Miguel Echavarri, en invierno homenajes, etc. Y cuando acaban los homenajes, un día el teléfono deja de sonar. Y te pasa que lo miras pensando que estás tropeado, te quedas sin cobertura. Y ahí no hay nadie. Los periodistas han pasado a otro ciclista. Sí, ya tienen otro ciclista. Los seguidores también a otro. Y tú estás solo ante una situación nueva que hago, ¿no? Y es muy peligroso. El 85% de los deportistas se arruinan. O sea que es un nivel muy alto. Y luego no solo que se arruinan, que también psicológicamente tienen muchos problemas, ¿no? El otro día hablando con Edurne Pasaban que decía que la preparación psicológica es muy importante durante y después. O sea, es decir, porque no saben asumir o gestionar su patrimonio o lo que fuera. O sea, sí, existe la frase de, ah, sí, se tiene mucho dinero. Sí, pero el dinero llega a un momento que no te ayuda a ser feliz. Aunque decía un director muy famoso que decía que el dinero da una sensación parecida a la felicidad, que solo un experto es capaz de diferenciarla. O sea, pero yo puedo asegurar que eso no es cierto. O sea, las personas que tienen mucho dinero, y lo vemos mucho en Hollywood y en deporte, pues son muy infelices y la verdad que el dinero incluso les lleva al fracaso total. Bueno, vamos a ver una cosa sobre eso. Vamos a ver, vamos a hacer un juego que se llama Sobre Ruedas. Que mira, yo te voy a decir, para que una carrera salga sobre ruedas, ¿es más importante la labor individual o la del equipo? La del equipo. Hoy en día vemos que hay veces que se queda la gente sin equipo, ¿no? En el ciclismo mismo. Y bueno, pero sí que es cierto que la discusión es esa, ¿no? El ciclismo que es deporte individual o de equipo. O sea, claro que si tú no das pedales como líder, si no estás en forma, por mucho equipo que tengas, lo tienes difícil, porque dependes de tu esfuerzo, ¿no? O sea, lo que lleves motor en la bici. Lo de este año, lo de este año que los dos que han ganado han sido casi solos, pero bueno. Sí, exactamente, bueno. Para que una cena salga sobre ruedas, ¿qué hay que elegir? ¿Un buen restaurante o bien los amigos? Bien los amigos. Sí. Más vale un bocata con los amigos que un buen rodaballo, ¿no? Exactamente. Yo también estoy contigo. Para que una contrarreloj salga sobre ruedas, ¿importa más la energía o la cabeza? La cabeza. Sin duda. La diferencia entre un buen contrarrelojista y un no tan bueno, la diferencia entre un escalador y un contrarrelojista es la cabeza. El escalador se encuentra con la montaña y ¡pum! Es innato. Pero el contrarreloj necesita mucha concentración, aparte de condición física, pero mucha concentración. Y el escalador es más nervioso, le gusta más mover la bici y eso es sentado. Y dale, dale, pues por la cuesta. Eso es uno de los hándicaps que tiene un escalador. A mí me gusta porque cuando hay contrarrelojes, que la gente dice, pues es un poco rollo ver contrarrelojes, pero cuando empiezan a decirnos lo que dicen, no coge el paso, no entra en la bici. Bueno, vamos allá. Para una cena romántica, salga sobre ruedas, ¿hace falta más planta o labia? Ostras, yo es que he visto a personas con mucha labia que les han ganado a los de la planta, ¿eh? Que les ha ganado a los de la planta, ¿no? Sí, sí, al guapo alto ha venido el de la labia y ¡miau! Ha ido a cenar ahí. Creo que más vale arte que parte. Para dirigir un equipo y salga sobre ruedas es más importante tener buenos profesionales o saber motivarlos. Ahí te diría que los dos. Hay una parte de egos que hay que saber gestionar en todos los ámbitos, yo creo, no solo en el deporte. Eso es. Y luego la motivación es fundamental. O sea, si el equipo sí está motivado para alcanzar un objetivo de todos, ese equipo tiene éxito. Mira el Jumbo en el Tour este año. Sí, sí hay un líder único donde sí, es un gran líder, pero el resto no está motivado para ayudarle. La peli del Movistar era un culebrón en todos los capítulos. Pues eso. Si no era el colombiano era Miquel, si no era no sé quién. Pues ahí los egos. Todos los egos, los egos, cómo se gestionan y la parte de la dirección ahí es fundamental, ¿no? Bueno, Igor, vamos a darle fuego un poquito a la receta, ¿vale? Vamos a saltear un poquito el couscous, que lo hemos cocido. El couscous siempre se echa el doble de agua que se mola. Sí, en casa comemos couscous. Sí, ¿te gusta? No tiene mucho sabor y acompaña a las ensaladas. Sé que no eres muy cocinitas, ¿no? Que la jefa de cocina en casa... No, no, soy. ¿Eres tú? Soy básico, soy muy básico, sí. Hoy he hecho unas alubias. ¿Ah, sí? Joder, unas buenas alubias hay que hacer, ¿eh? Que no te coquiera. Pero bueno, al final tienes, como digo yo, aprendí de mi ama de vigilia, que decía, no todo, solo de verdura. Bueno, lo comemos mucho así en casa. Pero sí, sí. Soy cocinero, pero soy muy básico, ¿eh? Así que no sería capaz de hacer esto que estás haciendo tú y yo solo. Tendría que estar contigo con un GPS constantemente. Es súper fácil, ¿eh? Sí, sí. Mira, vamos a hacer el salteado con un aceite de oliva virgen extra de urzante. Son aceitunas navarras seleccionadas que se exprimen y se meten en botella. Luego de este también coge y salen los aceites de oliva de urzante de sabores, que hay de trufa, hay de limón, hay de guindilla, hay un montón. Pero este es el neutro, el que mejor sabor nos va a dar al salteo de nuestro cuscús, que va a ir debajo del salmón, ¿vale? Está haciendo la boca agua. Sí, lo has empezado casi, casi. Sí, pues puedes correr la bebea el domingo. Tú ya la aguantarías, ¿no? Sí, bueno, he hecho alguna media. La bebea me planteé hacerla, pero es que con el peso me lesionaba. Como has entrado tú con la cadera... No te puedo creer que me digas que con el peso te lesiones tú. Sí, porque te aguanta la caja, estás físicamente, yo sigo haciendo deporte y te mantienes bien y aeróbicamente estás muy bien. Pero luego el motor, el chasis es el que te falla, que le pasaría a Joseba Beloki y le ha pasado a tantos, que al final se han lesionado de cadera o de rodilla y se acabó el correr, a seguir andando en bici, que no tiene impacto. Es así. No, no, además Joseba me contaba que él, pum, se puso a maratones. No, y hacía unos cienpazos, en torno a tres horas o menos de tres horas, hacía él. Ahí tiene una comunidad de vecinos que me ha contado que están él, Joseba y Martín. Ahí la clase la tiene Martín. Gure Martín, ahí, que le llamamos Gure Martín, ¿eh? Sí. Nos ha hecho unos vídeos siempre para que aprendamos a correr, pero claro, le ves a él que es como que sopla y vuela, ¿no? No, es que es como una pierna nuestra, él, está delgadito, así cualquiera. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a añadir todos los ingredientes del salteo, los frutos secos, un poquito de avena, que dice Igor, que se acuerda cuando era ciclista, que le ponían avena con agua a las mañanas y, uf, eso, uf, hacía así, y cuando se iba pasando el bol por toda la mesa, y al final te llegaba a ti otra vez y dices, tú, me cago en la... No ha cogido nadie aquí. No ha cogido nadie, espérate. Vamos a hacer una cosa, vamos a triturar la vinagreta, que luego utilizaremos, y ahora os lo vemos, venga. Bueno, estamos haciendo un platazo para poder correr la veobia el domingo, Igor González de Galdeano, asesor deportivo de empresas, y yo, ex ciclista, él, yo no, ¿eh? Está claro, ¿no? Me has dejado algo alucinado, es ciclista. Y lo que hace ahora es, pues por medio del deporte, hacer que las empresas funcionen mejor, ¿no? Sí, sí. Eso es un poquito... Incluir los valores, todos los conceptos que meten las empresas, pues por medio del deporte, la actividad física. Perfecto. Tenemos un cuscús arreglado, porque le hemos echado brócoli crudo, le hemos echado nuez, copos de avena, ¿no? Lo hemos reforzado un poquito. Hemos deslomado también salmón, que lo que hacemos, mira, así, darle un poquito de mostaza, bueno, por darle un sabor diferente, y lo que vamos a hacer es marcarlo por el lado de la piel, como si esto es una plancha, ¿vale? Y luego hemos hecho una vinagreta que tenemos en el biberón, que son las yemas del huevo, con un poquito de miso, un poco de zumo de limón. Pero con la piel del salmón ya vale, ¿no? No hace falta el salmón y aceite. No, no tiene grasa, y luego cuando demos la vuelta también, el salmón tiene grasa, o sea que está guay. Pero mira, ¿eh? Lo que vamos a hacer. Que me preguntaba, ¿el salmón lo vas a hacer poco? Y le digo, sí, lo vamos a hacer poco, porque lo vamos a dejar ahí, fíjate, y lo que vamos a hacer es, vamos a coger así, y lo vamos a hacer al vapor, sin nada de materia grasa. Damos vuelta, ahí, se nos ha dorado la piel, fíjate, con el eneldo que va muy bien, vamos a ponerlo así, nos lo va a hacer el vapor. Ahí, ¿qué te parece? Y mientras todo se nos acaba, te quieren hacer una pregunta, a ver qué les dices. Venga, vamos, vamos a ir. A Pander, soy Iker de Lecho. Estoy preparando la beobia, y me gustaría saber, ¿qué me recomendarías desayunar el día de la carrera? Es que arriesgo. A ver, tenemos que contar el tiempo que vas a estar haciendo la bebe y la intensidad. Normalmente es una carrera dura, porque no es la típica carrera llana que vas a estar en Berlín, todo en plano, en Sevilla, sino que estás en Donosti, y ostras, es dura la carrera. Yo creo que ahora ha cambiado un poco el concepto, es lo importante, sobre todo, la cena. Luego en la carrera hay que salir un poco ligero, ir, no hacer todo de una tacada, digamos. Comer, por supuesto, tres horas y media antes, lo que yo aconsejo, arroz, tortilla, y un desayuno normal con pan y un café con leche. Pero sin llenarse mucho, sin ir con la tripa así. Y luego ir, pues cada dos horas tomándote un pequeño botellín de alimento y llevar unas sales, depende un poco del día. Con esta temperatura que vamos teniendo este otoño, pues obviamente hay que tener, vamos a ver, no he mirado el tiempo que va a hacer en esta carrera, pero si el tiempo, la temperatura es buena, pues hay que ir bien hidratado y luego durante la carrera llevar algún gel, importante. Un gel cada media hora, uno un poquito antes de salir y luego cada media hora uno para poder aguantar toda la carrera a alta intensidad. Martín siempre dice que no hay que cambiar ni de zapatillas, ni calcetín, ni alimentación en la carrera. O sea, que hay que ser un hábito de vida. Es que entrenamos el físico, hemos hablado de entrenar la cabeza, pero hay que entrenar el estómago. Es decir, hacemos cosas diferentes, entrenando no llevamos las mismas cosas y luego nos hacen daño al estómago. Claro. Tomamos sales, alimento, claro, y dice, guau, este alimento no me va bien. No, no es eso, es que no has entrenado el estómago para este tipo de esfuerzo. Hay que hacer las zapatillas, pero el estómago también. Hombre, hay que entrenarlo, para todo. Una gran comilonas, estás acostumbrado a hacer comilonas, todo te va fenomenal. Comilona, ya está hecho, el vapor nos lo ha hecho, tenemos la guarnición, le hacemos un plato y ya hemos acabado. Luego hay que hacer el paté de mejillas, ¿no es? Ahora volvemos. Pescado, hecho al vapor, con un toque de eneldo, que es muy nórdico, ¿no? Eso, así, fíjate. Esto es la vinagreta, que la hemos emulsionado gracias a la yema. Lo que hacemos es coger así, sin más. Ahí. Yo creo que también es importante hacerlo visual, ¿eh? Hombre, es que comemos por los ojos y por, como digo yo. Bueno, mi hija la pequeña come con los ojos, o sea, todavía, todavía no, el paladar solo a los macarrones. Sí. Esto, mi hija pequeña, bueno, el salmón le gusta, pero... El salmón es algo que le gusta mucho a la juventud, ¿eh? Sí. Pero fíjate tú. Perfecto, te ha quedado. Vamos a ponerla así. No sé si corre la bebe ya. Corre la bebe diferente. Así. Igor, vamos a hacer un paté. ¿Qué te parece? ¿Un bocadito de paté? Fíjate tú. Igual me la corraría yo con esto, ¿eh? Es taparota, ¿eh? Yo la voy a presentar bastante bien. Sí, sí. Parece escondidurito. Igor, hemos hecho algún paté aquí y ha tenido mucho éxito. Y hoy vamos a hacer un paté de, fíjate, mejillones, quesito de la vaca feliz, bonito, pimentón, nuez moscada y un poquito de nata para emulsionar todo. Vaya mezcla, ¿eh? Parece potente. Sí, sí, sí. Pero fíjate, ¿eh? O sea, además, así. Así. Hemos hecho alguna vez trampantojos de paté reales para que se hagan veganos. Y al final, la verdad, que el sabor se lo da el pimentón, la sal, la pimienta y tal. Y es como que te estás comiendo algo súper, súper real. Vale, luego le vamos a echar como una especie de cortezas de cerdo, que son de maíz. Y un poco de aceituna negra, ¿vale? Espérate, son de cerdo. Son de cerdo y mejillones. Sí, 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 pero son de trigo, ¿eh? Y estos sí que deberían de mejorar estos de la vaca, ¿eh? Esto no lo... no sé. Qué buenos son. Tienen que ser buenos porque llevan toda la vida. ¿No sueles comer de estos? Yo de pequeño si ahora no. ¿Y cuando vuelves emparedados a tus hijas ni nada? No. Bueno, yo siempre que hay alguno, me encanta. Con pan... pan de molde, ¡buah! Buenísimo. Son históricos. Esto es algo que no haya cambiado en los últimos 20 años. Con 30, con 40, ¿cuántos años llevan aquí los... Toda la vida. Toda la vida. A nosotros en el castola nos daban de postre y nos decían que no va. Para no ensuciar los dedos, las andariñas nos cortaban el morro y salía como un... Te iba a decir que hacía así. Sí, sí, así no te... Al final acaba chupando todo el... Eso es, eso es. Pero también había estos en membrillo. También. Que eso ya habéis llevado vosotros. Sí, eso ya he llevado yo. Pero mira, esos no han durado mucho tiempo. O sea que... Bueno, pues lo que vamos a hacer es... ¿Ves? A este ya le falta la cuerda. Ya empezamos en el último. Lo que hacemos es triturar todo con una cucharadita de ajo. Media cuchara de pimentón. Así. Ahí. Pimentón. Un poquito de ajo. Así, otro poco más. Me estaba diciendo, Igor, que uno de los mejores inventos para la gente que no andamos mucho es la bici eléctrica. Que no tenemos que estar con vergüenza de sacarla. Que a veces nos silba cuando vamos con la eléctrica. Yo me acuerdo cuando llamé a una marca de bicicletas, que yo he corrido mucho con ella, y le dije, oye, quiero una bicicleta eléctrica. ¿Puedes decir? Porque esa amiga nuestra, José Casla... Le llamé a José Casla hace mucho tiempo y le dije, José, necesito una bicicleta eléctrica. Y me dijo, ¿tú una bicicleta eléctrica? Ya, yo cuando me lo has dicho también me he quedado flipado. Pues yo quiero pasar hoy con la gente que anda mucho. Y disfrutar, porque volvía muerto. No veía ni la película de la tarde. Vamos, no llegaba ni, como digo yo, ni al documental de la segunda. Horrible. A mí me daba como vergüenza volverla a sacar, pero la voy a sacar. Fíjate, vamos a triturar esto súper bien, Igor, y luego vamos a hacer algo que se hace mucho en repostería, que es a las bases, vamos a decir, esto sería una base de paté, le vamos a meter un poco de nata montada que lo va a afinar, ¿vale? Ajá. No hay que dejarlo fino del todo, para que se vea un poquito ahí el cacho, ¿no? Que así estará buenísimo ya, ¿eh? Lo sujeto. Lo sujeto, sí. A ver, meto esto aquí abajo. Eh, qué flipas. Nada, nada, nada. Estas marranadas están... Fíjate. ¿Sabes a qué me recuerda este olor? Porque hay en los aeropuertos un sándwich que pone de marisco y no sé qué. Ah, sí, es verdad. Te lo has probado. Muchas horas en coche, director de ciclismo, ¿no? Esos sándwiches arreglan mucho. Ahí también había campeonato bocadillo, ¿eh? Ahí íbamos en el coche, ¿eh? Campeonato bocadillo también había. ¿Cuántas horas son en coche al final? ¿Ocho? Bueno, y yo iba en avión a las carreras. Imagínate los auxiliares que iban en coche. Ya no solo que me seguían las carreras, sino que tenían que estar... Pero había... Era cierto, ¿eh? Campeonato bocadillo porque el que preparaba los bocadillos tenía un reto. Bocadillo y luego los que disfrutábamos y no sé, se nos hacía pequeño. Eso sí que es un para el hermano. Estar tantas horas en un coche. Fíjate, esto lo vamos a dejar reposar un poquito y esa grasa que tiene el queso va a darle cuerpo. Para que podamos ponerlo con una manga. A mí me pasaba en el coche que solo montarme ya me entraba hambre. Era igual que fuese las 11 de la mañana. Aquí me da una claustrofobia. Ya te sentabas y bocadillo hacías así. Bocadillo, por favor. ¿Y ciáticas y cosas así no o qué? Mira, a mí me daba lumbago según acababa el tour. No... Se sufre. Sí, al final, por algún lado cascas. Cuando llevas tanta tensión, cuando estás tanto tiempo ahí, nos cascas y es normal, vamos. Fíjate. Ahí. Joder, vaya arte. Esto son muchos kilómetros. Ya veo, ya veo. Muchos kilómetros sin eléctrica, ¿sabes? Sin eléctrica. A gas. A gas. Vamos ahí. Ahora cogemos la aceituna y la corteza de trigo que nos va a dar ese punto crujiente. Pues un placer, Igor, tenerte aquí. Un placer es mío porque he aprendido una receta nueva. A las chavalas. Exactamente. Ahí. Oye, ¿podés decir que has hecho un paté de mejillones tú? Ya has visto, es meter batidora. Tengo, el próximo miércoles me toca hacer la cena de la sociedad. Ya tengo el plato. Los. Los platos, eso es. Haz lo de abajo, el cuscús, si es un poquito más, ¿no? Con hongo. No les voy a decir a la sociedad que les he puesto el cuscús porque igual... Eso es. No, ya sabes, la sociedad de cuscús, ¿a dónde vas? Pues ahí está. Igor, descargas cuando me va a leer tu libro, súper a gusto. Que ya lo tienen en las librerías. Sí, sí, ya lo tengo. Tiempo. Venga. ¡Alerctos! Eso es. ¡Alerctos! 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 ¡Alerctos!